Yo he tenido tantos sueños, me los voy a llevar para el sur, para trabajar allá, para sacarlo de este ambiente de acá. Los amigos los que luchan a perder la juventud, más encima de la población, en cada casa casi venden drogas. No, nunca apareció el presidente aquí, ni siquiera las condolencias, nada. Cuando fue el accidente el día 8 de diciembre del 2010, ahí mi ministro vinieron. Estamos comprometidos personalmente y como gobierno, de que las personas podrán estar privadas de su libertad, pero no están privadas de su dignidad. ¿Y usted cree que todavía no hay pelear? Hay pelear todavía. Todos los días muere gente, que ellos no lo digan es otra cosa, porque hace dos semanas atrás mataron a un chiquillo. Es como decir, que echas callado así violita, como metí un pequeño robo y echas de una hueva un alimento malo, no te lo vas a poner encima. Hay parte en la misma peri, nosotros cuando firmamos la ruta en la cana, los presos, entramos con el Roja, que era un mayor de gendarmería, como de un metro noventa, gigantón, que el que apalea a los presos, con cada palo guante quebraba un hueso. Queremos que se haga justicia, porque esto fue un error de los gendarmes, nos ayudaron a salvarse a los cabros, nos dejaron que se murieran. Junto a la gente en las velatones, ¿qué vamos a hacer nosotros si no hay justicia? Vamos a poner una bomba, vamos a dispararnos, vamos a volver locos, no sé qué opción tomar. Ahí yo creo que vamos a tener que pensar todo un día, poner miedo a la raíz, en el estómago, pensar y clarificar bien. Nunca pensé llegar a este lugar, pero que se va a saber la verdad, se va a saber. Miren, aquí en estos momentos estamos grabando, como en las condiciones que vivían los pozos en estos momentos, aquí la desesperación de ellos, miren, el lugar en el hacinamiento donde ellos en estos momentos estaban viviendo. Aquí, miren, aquí está el servicio de gendarmería, aquí está el hermano de uno de los finados que acaba de morir en el incendio, y desencuentra cómo los reos burlamos a gendarmería en estos momentos.